A Enlace Noticias llegó un video en el que un hombre denuncia como a un costado de la vía hacia Barranca Bermeja se encuentra un oso hormiguero sin vida que al parecer fue atropellado. Le pedimos la opinión a un experto en el tema y esto fue lo que nos dijo. Desafortunadamente como lo hemos venido reportando durante un buen periodo de tiempo, siguen sucediendo este tipo de incidentes con la fauna silvestre en las diferentes vías alrededor de nuestro territorio, en las vías doble calzada, las 4G, estas vías están ocasionando realmente esta situación de atropellamiento. En este caso vemos a un tamandúo mexicano, el oso mielero, que es frecuentemente encontrado porque suele atravesar los corredores, que ellos normalmente la fauna utilizaban en sus tiempos reales antes de que existieran estas vías. El biólogo manifiesta que cada vez más seguido se encuentran estas especies silvestres víctimas de atropellamiento en las vías, lo que provoca un impacto negativo. Lo que nosotros hemos venido señalando y ya lo hemos discutido en diferentes mesas de trabajo con el competidor de UNIPAS y de la Fundación Cuida de la Tierra sobre cómo implementar medidas de mitigación, porque muchas de estas vías ya se construyeron y están evidenciándose cada vez más los atropellamientos, como en este caso, semanalmente. Entonces, a través de estas vías de mitigación, cómo podemos reducir esta incidencia que ya está afectándose. Y en las nuevas que se van a construir, que se sea más riguroso a la hora de los estudios de impacto ambiental, para medir este tipo de situaciones. Entonces, pues, el tema de la ecología de las carreteras es cada vez un tema más relevante en la planificación del territorio y esperamos que podamos contribuir a disminuir la incidencia de los atropellamientos en las vías alrededor de Baranca Vermeja. También manifiesta que se deben realizar estudios más rigurosos acerca del impacto para implementar medidas y disminuir estas situaciones de atropellamientos a la fauna silvestre. ¡Gracias!